¡Suscríbete! Elenco local, Relly Fernández, con el centro, el cabezazo solo, terminaba entrando. Un dato, ¿sabe quién hizo debutar en primera división en el fútbol argentino a Martín Pérez García? Fue el profesor Ramayotti en el 2004 dirigiendo a Lanús. Atención con esta, se viene el ataque de UTC, va entrando solo, Matías avisada, pégale, al arco, desvió gol, Relly. ¡Gol! ¡Sí! De UTC de Cajamarca, Relly Fernández, anotando el primer gol del partido. ...el área, ya Muni había mostrado defectos en defensa, y de esta forma encuentra la situación para ponerse uno arriba muy temprano, ¿no? Gran pase al espacio que terminan aprovechando, y luego iba a aparecer la figura de Avisa para meterla, y luego Relly, que estaba ahí, en el área chica, sin incomodidad alguna, ¿no? Joel, que este partido se moverá por donde quiera, ¿no? Ella apareció por el medio, apareció por izquierda antes, y ahora apareció por derecha, y ahora por izquierda. De esta forma, el gol tempranero de UTC de Cajamarca. Ahí va, se mueve Juan Cruz, el centro, con efecto para Randazzo, cabezazo defensivo de la Fran Gedil, va a buscar la batida a Zavisab, la gana. Y la tiene Erinson, el ex Muni. En zona ofensiva, Jair Céspedes, mandando la pelota al centro, la mata con el pecho. Joel Sánchez viene en la contra con Erinson Ramírez, ya prendió también la moto por izquierda. Gaspar Gentil, le sigue Erinson, la va a puntear, le quedaba larga, le favoreció el rebote, el remate, el arco, cántalo Cajamarca. Erinson Ramírez, ¡goool! Ya nos estaba mostrando algunas pinceladas de lo que iba a ser su fútbol esta tarde. Y de esta forma, arrancó una buena contraofensiva UTC, y se hizo imparable Erinson Ramírez, en lo que podría ser uno de los mejores goles de esta fecha, por lo que hizo Erinson. Erinson se tuvo toda la confianza, se saca uno, se saca Ojito Flores, y luego el disparo para colocar esa pelota y poner a UTC. ¡Qué bien le rebota, ¿no? ¡Qué bien le rebota! Hay algo de fortuna, pero sobre todo hay mérito para... Ahí está atacando por derecha Relly Fernández, lo referencia Jair Céspedes. Atención, que pise el área, Relly, pise el área, la pelota la termina tocando Erinson Ramírez, la mata con el pecho, Matías Avisab, toca en corto, para que le pegue Carlos Díez desde fuera del área. Son duros, pero tiene que salir de ese hueco. Matías Pérez García aguantando la sombra de Matías Avisab. Vamos a ver qué hace Matías, la suelta por la izquierda para que levante la cara a Céspedes. Con el centro, balón pasado, no puede Erustes, se molesta con Jair. La pide Carlos Díez, va con el cambio de costado para habilitar a Gaspar Gentil, que llega tranquilo a esa pelota, la marca es de Yáñez. Atención, Gaspar, por izquierda, desbordando. Se va hacia adentro, va al centro, buscando ahora a Relly, también a Erinson Ramírez. Vamos a ver. Va Ciucci, la pelota a la barrera, el rebote termina favoreciendo de alguna forma. Trujillo que manda ese balón a un costado, será saque. Se habían sumado Joel Sánchez a la barrera, el cabezazo. La pelota en el área, chicas, se estorban. Gutiérrez también, la pelota filtrada. Patri Sussu con el cuerpo, ante Erustes también. No pudo Facundo Rodríguez, buscando el descuento. Carlos Díez, Joelito Sánchez. Va pasando Trujillo, la tiene Gentile, ya lo vieron a Luis Trujillo, que levanta la cara, perfila el centro. Atención, la pelota, la termina sacando. Se mueven los jugadores de UTC, el centro. Al área, chicas, el cabezazo es defensivo, hay falta, hay una carga. También por parte de Juan Cruz, Randazzo sobre Siuchi. Todo tuyo, Cami. A punta de pelotazo, la pelota en el rebote. La va a tratar de rescatar Matías Pérez García. Ahí lo hace, mira, ole, Matías Pérez García. Sigue jugando UTC, ahí está Joel Sánchez. Hace buena la individual. Conecta con Matías Avisap, la pared va Joel Sánchez. Joel, cántalo Cajamarca. ¡Gol! ¡Gol del Gavilán del Norte! El ex Melgar, Joel Sánchez. Podemos decir que esto es goleada en el primer tiempo. Una vez más la aparición de Joel Sánchez para producir la jugada y mejor aún la culminación. El pase al espacio es espectacular. Y luego el gol de Joel Sánchez. Qué bien la armaron junto a Avisap. Estos dos hombres, hoy la clave, ¿no? Hoy el corazón, hoy el pulmón, además, de UTC de Cajamarca que consuma una goleada y cómo lo sufre Deportivo Municipal. Así es, y ahora tú rescatabas y resaltabas el gol de Deninson Ramírez como uno de los mejores hasta ahora en la fecha. Pero yo creo que se ensuza. Atención con el centro de Céspedes. Atención. Y paba Randazzo. Que pega en todo. Va escapándose Reli Fernández por derecha. Va RF17. Reli Fernández. El centro lo estrellaba en cabaña. Queda la pelota muerta para Matías Avisap que saca el centro. La va a pescar Erinson de volea. Habilitando a Gentile. ¡De zurda! ¡Gaspar! ¡Gaspar! Lo que acabas de fallar. Erinson un tanto incómodo, pero sabía que estaba Gentile. Que le termina pegando. Se anima de volea, pero le salió muy larga a Gaspar. Sigue jugando a placer UTC. La pelota de Erustes se cae. Adrián Gutiérrez viene. Facundo Rodríguez. ¡Patrick! ¡Subsuco otra vez! Y una y mil veces diciendo que no le van a hacer gol en la Liga 1. Si se juegue mal o se juegue bien, siempre va a estar comprometido con la causa. Aquí está lo de Erustes. Luego seguro se iba a revisar si había falta o no. Me parece que hay un toque. Vuelve a cortar la pelota UTC. Mira cómo se manda. Adrián Gutiérrez levanta la cara, muchacho. Ahí está. Ya lo vio a Joel Sánchez. Tiene cerca a Matías Avisap. Cambia de costado. La recibe Relly. Que ya notó la fecha anterior. Se voltea. Acá Erinson Ramírez. Ala individual. Hazla toda tuya acá en el área. No hay penal para Menéndez. Piden penal en Cajamarca. 38 minutos del primer tiempo. 3 por 0 UTC sobre Muni. Pero ahí está buscando el cuarto. Gaspar Gentile del Gavilán del Norte. Va Gaspar. Cándalo Cajamarca. Gol de UTC. Y el Gavilán del Norte que vuela y vuela y vuela. Y ratatatatata. La metralleta también sacó Gentile. Muy lamentable lo que pasa en Luz. Atención con esta. Porque viene Erustes fuera del área pegándole esa pelota. La termina capturando Patrick Zubzuc. Reacciones de los banquillos. Gustavo Peralta. Bueno, mucha desazón, cabizbajos, mirada al suelo. Parte municipal que no encuentra respuesta. Mandan a calentar ahora. Administración. El día de ayer les acaban de pagar el mes anterior. Estamos 19, ¿no? Recién les pagaron del mes anterior el día de hoy. Una vergüenza. Es una absoluta vergüenza lo que pasa en Deportivo Municipal. Presidida hoy por Aldo Chese, ¿no? Que ha sido jugador de la casa y que tendría que trabajar mejor para que estos años. Porque viene Erustes con el remate perfilándose de zurda. ¡Cándalo Muni! ¡Gol! ¡De la frangedil! Pablo Erustes aprovechando un parpadeo defensivo de UTC para dejar anclado en el césped sintético a Patrick Zubzuc. No vio cómo detener esa pelota, pero ahí está la furia, la molestia y la incomodidad del delantero del cuadro de Municipal que le contó. Y esta historia está 4 a 1 en 41 minutos. Qué bien detiene la pelota Erustes y luego en la ejecución mejor. Obviamente ni celebrarlo, ¿no? Por la bronca, todo lo contrario. Se termina molestando porque es un partido de impotencia, ¿no? Es un partido que no te esperaba, sin ninguna duda, justamente por lo que hemos dicho de Muni, ¿no? Que venía haciéndole muchos partidos y posibilidades. La molestia y la incomodidad del delantero del cuadro de Municipal que le contó. Y esta historia está 4 a 1 en 41 minutos. Qué bien detiene la pelota Erustes y luego en la ejecución mejor. Obviamente ni celebrarlo, ¿no? Por la bronca, todo lo contrario. Se termina molestando porque es un partido de impotencia, ¿no? Es un partido que no te esperaba, sin ninguna duda, justamente por lo que hemos dicho de Muni, ¿no? Que venía haciéndole muchos partidos y positivos a rivales duros. Gus. En la boca del área también está Matías, avisaba a la pelota para el 20. Pégale de primera. Aguantó, se quería acomodar. Le puede venir el remate de Joel Sánchez que lo estrella en Cristian Flores. Sigue atacando UTC. No quiere dar más concesiones el cuadro de Ramachotti. Trujillo con Gentile. Mete la pierna fuerte Toledo. Sigue Gentile en el rebote. Con el capitán de UTC. Ya mueven la pelota. Erustes se perfila. Saca el zurdazo. Desviado. Saque de Metolimpo.bet para Patrick Zubzú. 4 a 1. Este primer tiempo 5. Buscando a Relly. Prefirió atrás. Con Carlos Díez. Matías avisa. Sigue. Matías. Que pasen de Matías para Requena. 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 Ramírez. Cándalo Cajamarca y Offside. Y justamente de eso se trata el fútbol. De divertirse. Vamos a ver aquí. El pase. Ey. Pero milimétrico. Al principio. No, no. No es acá. Es antes. Me parece el toque. Sí, está adelantado. Al menos en la primera imagen. Eso es lo que se puede interpretar. El bar, pero sí, ¿no? Ya está todo claro. Atención. Que va Erustes sacándose a Gutiérrez. Sigue Erustes. Erustes en el área. El remate. Desviado. Que termina metiendo el cuerpo Adrián Gutiérrez. Cae Erustes. Atención porque se está tocando. Me parece una tarde muy difícil. A la pelota. Le da la indicación el asistente. Va Joel Sánchez con el centro. El punto penal. Saca. En relación a la cantera. Que fue además la academia que le brindó el equipo femenino en el 2022. Le siguen debiendo también dinero a la cantera. Facturas del 2022 desde mayo hasta septiembre. Ok. Para no dejar pasar desapercibido ese dato. El tiro de esquina lo efectuará Luis Trujillo. Viento a favor en el área. Ruggel. Cruzando la mitad de la cancha. José Leonardo. Elota para Erustes. Cabecea Gutiérrez. Busca el rebote. Pérez García. La tiene Josep Núñez. Ante la marca de Trujillo. Está dentro del área. Josep. Puede ser de sur de Josep. Le pega la pelota a Gutiérrez. Hace el rebote. Para Ciuchy. Patrick Zubzuka en el rebote. La termina pescando acá. Yair Céspedes. Y la rosa. Lo que iba a ser un golazo de Ciuchy. Hay un cambio de enfoque, ¿no? Evidentemente en los jugadores de Deportivo Municipal. La premura por encontrar un gol más. Es un toro, Erustes. Conecta con Núñez. Que le puede pegar el sur de otra vez. El pase filtrado. Para Pérez García. Galvez Pérez García. La pelota. Que se marcha. Y este es el Municipal que una esperaba, ¿no? Un Municipal que tiene recursos en ataque. Gran aparición de Josep Núñez. Quería verlo a Núñez. Porque sabe producir jugadas en ataque. Buen pase. Para encontrar en el área a Matías Pérez García. Vamos a ver si le alcanza el tiempo. A Municipal. A ver si puede al menos buscar el empate. Aguantar también los enviones. Que tendrá seguramente más adelante. Útese atención con esta. Puede venir el segundo. Patriz Upsuk otra vez. En dos tiempos. Situaciones, ¿no? Así que... Está metiendo pimienta. Sí, muy bien. Atención. La pelota para Gaspar. Gaspar, Gaspar. El mano a mano. ¡GASPAR! ¿Qué hiciste? Estás de 20. ¡GENTILE! ¡Cántalo, Cajamarca! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Gavilán del Norte quedaba en el mano a mano Gaspar Gentile. Y al igual que en la fecha anterior decidió picar la pelota, pincharla. A varios jugadores. La pelota otra vez para Gaspar que cae tras esta vía y falta. Sí, la sentencia de Toledo afuera del área. La quiero ver otra vez. Sí, yo también. Yo también. Amarilla, Gustavo. Sí, Amarilla para Jorge Toledo. Es el primero del partido. Tiro libre. Para UTC. ¿Le va a pegar Joel o le pega Trujillo? Vamos a ver. Trujillo ya notó el tiro libre. Va Luis Trujillo al arco. Rosó. Para anotar tantos goles, pero ante tantas desatenciones defensivas de Muni, en el contexto en el que está Muni, que es casi de un desahuciado, se ha prendido la fiesta en Cajamarca y quiere más. Vamos a ver, buscando el sexto, Gaspar Gentile. Muy larga la pelota de Denison Ramírez. La pide atrás Joel Sánchez. Mira cómo resopla Gentile. Va el remate de Joel. Por el exterior del arco. Saque de Beto, limpo punto Bet. Quiere más. Impide producción de juego, lo hemos dicho muchas veces. Los dos equipos vienen parejitos. El pronóstico viene siendo entre el 0 a 0. Claro. Máximo, máximo. El 2 a 2, no más de ahí. Está buscando la reacción. Por eso también AK7, cuatro cambios de golpe. Para arrancar la segunda parte. Sigue Núñez. Una variante más también en UTC. Joao Ortiz va a ingresar con la 15. Se va a retirar Luis Trujillo, el capitán, con la 27. Claro. Pensando en lo siguiente, ¿no? Totalmente. Venía una lesión también. Sí. Tiro libre para Muni. Siuchi o Erustes. Va el tiro libre de Erustes. A la barrera será tiro de esquina Betano para el equipo de AK7 y de Celis. Un club de su gente. No me quiero imaginar cómo está el tío Franchela. Un club de Vielsa, el de Salvador. ¿Cómo estará el tío Franchela? Eso es injusto, la verdad. El centro de Núñez buscando el segundo tanto municipal. El despeje es defensivo. Perfecto. Las tres modificaciones. En el Gavilán del Norte se saludan los suplentes, los recién ingresados, con los que están cediendo su lugar en el campo. Aplausos, por supuesto, del público. En el Héroes de San Ramón, ahí está Fajardo, que quedó quizás mal perfilado en algunas ocasiones, en algunas jugadas, Cami, en ese partido en Bernal. Sobre todo en el segundo gol de Pablo de la Cruz. Un golazo. Que nace precisamente de ese rebote en la cabeza de Fajardo. Y bueno, después el VAR terminó corroborando. Sí, Gustavo. Bueno, Matías Avizá muy molesto, tirando las cosas, los chimpunes. Ojo, ojo. Muy contrariado, no quería salir. ¿Quién cayó? ¿Flores? Está lesionado. Cristian Flores está lesionado. A María para Gambier Fuentes, el número 5 recién ingresado. Cabrera, Céspedes. La vuelve a pedir Fabrizio Cabrera. Tocando con Núñez. Erustes, la pared. La vuelve a meter de cabeza. Erustes, el caben, remate. Aguanta bien Patrick Zutsuk. Sí. Y eso es lo que ha hecho Pablo Erustes durante todo el partido. Tratar de culminar las jugadas, ¿no? Cabrera que lo encuentra frente a la pared que había propuesto el propio Pablo Erustes. Y luego el gran giro, ¿no? Va a cobrar el tiro libre Jean-Pierre Fuentes. Se va metiendo en el área Relly Fernández. La pelota buscando a Fajardo. De cabeza a Galvez. Fuentes. También correcto partido. Joel Sánchez que está habilitando aquí. A Erinson Ramírez que hace la individual. Va a Erinson. Le quería reventar el arco. Con sombrerito incluido sobre Rujel. Saque de Metolimpo.bet para Municipal. Balonazo. Ahí está la jugada previa. El pase. Perfecto. Para Erinson el... Al parecer hay un golpe. Y bueno, no es nada grave. Eso es lo que me comentaron. Perfecto. Ya mueve la pelota UTC. Gustavo Peralta atento con todos los detalles. Arrasa de campo. ¡El remate es Fajardo! ¿De qué van camino eso? Es un poco lo que decía el profe Ramazzotti. Ok. Qué intensidad nos le pone. Están ganando por goleada. Si duermen en el partido también pueden cometer algún error. Y además... A ver, gracias. Creo que esa voz de Balonazo es durísimo. Durísima entrada. Durísimo. ¿Y cómo se entiende en Cami? Ahí están diciendo algo en la voz interna del estadio, Gustavo. Sí. Sí, porque cuando salía Toledo expulsado a algún maleducado. Aquí en la tribuna hizo algún insulto racista. Va la pelota. ¡Ciuchi! ¿Qué tal? Ataja don el de Patrick Zubzuc porque no da rebote. Remate de Emiliano Zubzuc. Se animó. Es parte de la picardía, pero con el 5 a 1 y 11 contra 10. Innecesal que el centro quería destaco Gutiérrez. Atención, la pelota en el área chica de Chalacca. Se inventó una Adrián Gutiérrez. Ampuero hay falta, me parece, sobre Siuchi. No dice nada Augusto Menéndez. Quedaba sentido Adrián Gutiérrez. Sigue la pelota en dominio de UTC. Se corre nuevamente Gaspar Gentile que este no se cansa, nunca en la altura. Míralo a Gaspar. Pica a Ortiz. Le pasa por atrás. Mira a Gaspar, Gaspar, Gaspar. Habilitando a quién. A Erinson Ramírez que se perfila. ¡La pincha palo! Tienen que hacer lo que tienen que hacer, que es meter goles. Sí. Y por cómo está el partido, yo mejor no voy a anticipar. Joel Sánchez. Bien, Chile. Fuentes. Haga atención con Joel. Joel buscando el gol. Prefirió habilitar a Joel Ortiz. Joel de primera. Le quema las manos a Carlos Solís, que manda la pelota al tiro de esquina. Siga ampliando. Ahí está lo de Joel. Joel, buenos movimientos hoy de Joel Sánchez. Y por, la verdad que por toda la cancha, ¿no? O sea, Joel Sánchez con esa libertad hace crecer su juego. Y lo propio con Erinson Ramírez, ¿no? Porque, a ver, Ramachuti le descubrió una posición a Erinson, ¿no? Lo hizo en corto Solís. Con Rujel. La tiene Ampuero. Y de esta manera, queridos amigos de Liga 1 Max, culmina el partido. Silbatazo final. Silbatazo final. Silbatazo final.